Música Vamos a dar comienzo a nuestra actividad de hoy que es historias para cambiar. Agradecemos en primer lugar el haber utilizado esta actividad junto con la revista Miradero y a la Fundación Paredes de San Juan de Gran de la Mujer y también a la Casa de la Cultura Cabo Rojeña. Y un saludo muy especial y lleno de mucho agradecimiento para un amigo, como ya les dije, especial, que es el señor Fernando Bonilla, quien es la persona que nos ha brindado el sonido para esta tarde. Así que esperamos disfruten mucho de historias para cambiar el mundo con un grupo de cuentacuentos excelentes. Así que para la presentación de los mismos, yo voy a dejar a la profesora Julia Cristina Ortiz, que es una de las personas también que ha auspiciado esta actividad. Muchas gracias. Perdón, Liani, porque me acaban de corregir que se me quedó alguien. Y es el círculo de lectura de la Plaza de Recreos Ramón Emeterio Betances, quien también auspicia esta actividad en la tarde de hoy. Gracias. Buenas tardes. También queremos darles gracias al municipio de Cabo Rojo. Vamos a explicar un poco de qué se trata la actividad de hoy. Es una actividad que se celebra todos los años y en esta plaza es la segunda vez que lo celebramos. Voy a leer algo que escribieron la doctora Gilda Quintana y Matilde García, donde se explica. La Red Internacional de Cuentacuentos es un portal abierto a la difusión de cuentacuentos, la animación a la lectura, la creación literaria y las artes escénicas. Es una red que agrupa a más de 1,000 cuentacuentos profesionales de 50 países en los cinco continentes. Una vez más, esta abrió una cuarta convocatoria para celebrar esta actividad de animación a la lectura, Historias para cambiar el mundo hoy. En el 2013 participaron más de 600 cuentacuentos de 34 países, casi un 50% más que en las dos celebraciones anteriores, demostrando así cómo esta actividad se ha ido proliferando en todo el mundo. La Red exhorta a celebrar este día e invitar a contar cuentos y disfrutar de las historias para cambiar el mundo a escuelas, teatros, centros culturales, plazas, universidades, barcos, dormitorios, estaciones de tren y pubs, entre otros. De acuerdo con los organizadores de este evento a nivel mundial, el mensaje que desean enviar es que cualquier sitio es apto para contar cuentos. Además, cualquier momento es adecuado para luchar contra las desigualdades, la injusticia, el racismo o la incultura. De ahí el nombre de esta actividad, Historias para cambiar el mundo. Ellos desean, y nosotras nos hacemos eco de este mensaje, todos nosotros aquí, nos hacemos eco de este mensaje de contribuir a cambiar el mundo mediante la práctica ancestral de contar cuentos. Es importante que conozcamos que a esta red pertenecen, para orgullo nuestro, tres cuentacuentos de Puerto Rico. Tere Marichal, que está hoy con nosotros, Carmen Alicia Morales y Johan Figueroa González. Además de la lista de cuentacuentos de 50 países, en la página de la red pueden acceder excelentes artículos sobre la animación a la lectura, la importancia de la narración oral y el poder de los cuentos. Hoy estamos muy orgullosos en esta plaza de Cabo Rojo, porque esta actividad va a ser maravillosa, ya que contamos con la presencia generosísima de Tere Marichal y su grupo de cuentacuentos, que está hoy, en el día de hoy tenemos con nosotros a Sergio Marichal y a Dinora Lorenzo. Estas personas han venido por puro compromiso con esta actividad y por compromiso con nuestro país. Así es que estamos inmensamente felices y orgullosos de poder traer esta actividad a Cabo Rojo. De verdad que no hay muchas ocasiones, ¿verdad? Y ustedes lo saben, los que somos de aquí, ¿verdad? No hay muchas ocasiones para contar con este grupo excelente. Ya ustedes verán qué cuentos tan maravillosos traen. Así es que les agradecemos a ustedes su presencia y la revista Miradero y el kiosco de dulces típicos agradecen en lo que vale la participación de ustedes hoy, así como la presencia de Tere y todo su grupo. Muchas gracias. 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 Gracias.